Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Radical Re... Versus Locke Hermano, hermano, de vuelta por aquí hace bastante que no grabamos Pero para vosotros no pasará más que un día ¿Qué pasó ayer? Sí El día de ayer pasó que Morty me explicó cómo funciona Maquinación a más dos Y cómo se barra un combate en tres turnos Simplemente Increíble Y Wolfie apareció en el episodio y pudo remontar algún cuerpecito A ver si sigue Wolfie hoy o... Eh... O Echo Espero que regrese Echo a Wolfie, no lo quiero ver Perfecto Me sacó muchísimas muertes Y hablando de sacar muertes También hubo robadas Es verdad Hubo cositas Yo en el equipo tengo un nuevo Pokémon Chiquito Vamos a verlo, chicos Este maravilloso Tomás Grande Tomás Ya lo extraño Ya lo extraño Tomás Enorme Que perro Y nada, este es el equipo hermanos que hemos preparado para el gimnasio que toca hoy Hoy toca gimnasio de tipo planta Que... No va a ser de planta Va a ser de... 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 De saber lo que quiera el juego No sé Eh... Va a ser gimnasio de terreno de tipo planta Que no te... No significa que tenga un Pokémon de tipo planta Yo comento rápidamente que tengo a Perroloco, tengo a Omega, a Chava, a Sexpa Y atentos con Lucía y a Severde porque los voy a proceder a evolucionar Oh Importante lo que tenemos que decir ahora Muchachos, estamos con poco tiempo hoy para grabar y para editar sobre todo Así que... Eh... Va a haber pocos cortes Va a haber poca edición en el día de hoy Así que... Nada Exactamente Nada, Lucía evoluciona Y... ¿Cómo vas a evolucionar a el otro si lo tienes a nivel 44? Porque no evoluciona por nivel ¿Y cómo evoluciona? Evoluciona con piedra lunar o piedra solar Que perro y las tenemos las dos Volando Volando, volando Treyjardie completamente Todo, todo Y aprende Fickly Blim Que es el movimiento este característico Completamente Que puede hacer Bueno Está bien Y... Espérenme ¿Por qué? ¿Dónde está? La piedrita lunar para ser verde Ay, por lo que sea no te equivocas, ¿no? De piedra Por lo que sea... Para nada Tengo un chiquito... ¿Cómo se llama este? Ceruleje, ¿no? Ceruleje No será shiny como los del último episodio Eso es lo que me pregunto ¿Tendrá los colores distintos? No lo sé Es normal Qué robo Igual está fachero este, ¿eh? Está facherísimo Bueno, por mi parte, chicos El equipo ya lo habéis estado viendo Pero vamos Ya como se ha venido para quedarse Y los demás Pues han cambiado un poquito Tomás, por supuesto, entra Yamil Delfox Que también nos tocó En una ruletilla de esas De Pokémon aleatorios God Con Fuego Fatu además Que lo llevamos increíble Yo voy a llevar a Diplin Pero no lo voy a evolucionar Quiero llevarlo con la Iviolite Que tanquea mucho Con Recover y tal Y Pascual Y por último Misifu Nuestro Colvinite Que ya lo conocéis Que creo que puede hacer un buen papel He sacado a Tiplosion Que no me convencía Y dicho esto Te aprende Solar Blade Me aprende Solar Blade Este demente No sé qué quitar Bueno, Lava Pluma es especial, ¿no? Pero no me aprende nada Fuego físico No, no me lo puedo creer ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Tienes cositas Tienes cositas, perro A ver Solar Blade Mucha utilidad Hoy creo que no le voy a dar Creo Así que Se la saco Bueno Está bien Y Todavía Ese no es mi último cambio Porque A diferencia Del perro De mi compañero Yo sí que tengo Hability Peel Y mira ¡Qué guarro! ¡No! ¡Quickdrawn! Tienes low, bro ¿Esa es la habilidad Que puedes atacar Primero por la cara? Sí La garra rápida Tiene una garra rápida equipada Bueno, chicos Eh... Nada Wolfis ha ido al equipo contrario Por lo que veo Perfecto Bueno Ah Y atentos Porque también Estuve tryhardiando Y vi Que Cero le deje Supuestamente Tiene sharpness Buste Tiene sharpness Barbaridad Barbaridad O sea Cuando tenga su ataque Característico Va a pegar una locura 128 Ese El espada lamento Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Cositas, ¿no? Pues nada Vamos al gimnasio Sí Pinta mal Pinta mal Bueno Pinta mal Para los dos, ¿no? Perfecto Que por cierto Importante Estamos muy cerca De muertes Pero más cerca Tenemos que estar De los mil Me gustas Like, casos Dejen muchachos Like, casos Bueno Aparentemente Tenemos un chiquito Jefe Bastante jefe ¿Puede ser que ahora Todos los líderes de gimnasios Tengan un jefe Dentro de su líder? Es posible En LLT Surge Nos pasó lo mismo No me la conté Sí Y habíamos Habíamos rapeado ¡Ah, es doble! No Abrí muy bien, ¿no? Es la de surf Es la estrategia de surf Pero escúchame ¿Puedes decirme Que tiene esto De tipo planta? Absolutamente nada O sea No lo puedo entender, tío Absolutamente nada Tiene de planta esto Lo que hay que ver No, le voy a hacer focus Me da miedo el cual o sal La verdad Que no sé ni qué hacer Tú, ¿qué? Me ha dejado Fuera de combate Surf Nada, nada Lo bustea Winnes Policy, ¿no? Claro, lo bustea Winnes Policy Si se pone a más seis Me barre Y yo tengo dos Tengo dos débiles Al rock adelante Acabo de perder Acabo de perder Turno 1 Dime que se activa La de la velocidad Ah, no Skid wave Da igual Claro, pero está más dos Está más dos Aguantas Con un puto loco Se queda un pece Se queda un pece Menos mal que le dice focus Menos mal que le dice focus Vamos a ver qué pasa aquí Yo no sé O sea Me va a arrepiar Yo creo Porque fue boludo Y porque me pegó Onda Ignea Si no arrepiaba 100% El mío no va a hacer eso, ¿no? El mío no va a hacer eso, ¿verdad? No tendré esa suerte No tendré esa suerte Rock Slide Boom Y flinchearé Espérate No Desarme ¿Te flincheó? ¿En serio? No creo, ¿no? Me flincheó Obviamente No, no No me la contes Obviamente Gibi Slam Lo aguanto Volando Perfecto Y acá meto A Chava Perfecto Flash Can No Qué locura A ver qué hace este ahora Knock off Vale, bien Estoy full concentrado No, no Concentración máxima Porque esto es complicado Files Impress Le va a entrar el foco Respirando a Chava No importa No creo ¿Aprende algo tierra? ¿El Comerasha? Hits crash Perfecto Me come la Citrus Perfecto ¿Lo estás pasando volando? Maractus Pon el campo de hierba Bueno, lo de volando Bueno ¿Cuántos flincheos Me voy a comer? Rockslide otra vez Rip Tomás Rip Tomás Por la cara Esto, tío Ya sé Qué se siente Ver morir a Tomás No No flincheo Bueno, no flincheo Que maldad Si me mata todo Perfecto No bueno No bueno Y guerrero Intimido Eh... Maractus Tranquilo Voy a pegar acá Debería ser yo más rápido ¿No? ¡Speaky Shield! ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! Qué horror esto, chicos ¿Te ripió en Kualosal? Sí, sí, totalmente No me la contes Es que... Grassy Gly tiene No lo mato, tío Es que no lo mato ni pagando, tío No lo mato ni pagando Me ripió en Maractus A mí, me ripió en Maractus Nada Me ripió en Maractus No, no te ripeas No mientas ¡Me están metiendo Los Grassy Glydysha! ¡Me mató a cuatro! A ese no te lo puede matar Bueno, no sé ¡Opera ese perro! ¡Dios! ¡Qué difícil es este juego, tío! Es que me ha flincheado de Rock Slide, tío A ti te tira Hitway Sí, no entiendo por qué me tiró Hitway Poniéndome un Rock Slide Y me mataba a los dos ¡Volando! Eh Yo no soy Wolfie Vino Sekian Vino Sekian a mi partida Sekian, ¿cuántos cuerpos? Ya te digo Tres Bueno Tres Bueno Tres Bueno O sea Sufro yo un capítulo entero siendo Wolfie Para remontar dos Y me haces tres en un segundo, tío Porque tu guía es idiota, tío Pero yo qué hago Sekian Sekian Bueno, gente Una ripeada más Como siempre Para vuestro deleite Y encima Ripeando la serie Perfecto Eh Perfecto Bueno A ver qué tiene Erika, ¿no? Igual tiene, no sé También un Mewtwo Ya Da igual Bueno Lo sacan en un gimnasio planta Acabamos de ver un Kualosal O un Wubile No se entienden nada Sinceramente O sea Vas con un Pokémon de fuego Y te sacan la estrategia de un Kualosal Que es Roca Es que es Es de hijos de la gran Bueno ¿Qué hacemos? ¿Con qué vas a abrir? Eh Sinceramente No lo sé Es que estoy pensando en que Debería ser alguien que ponga el campo Pero Pero esto ya da igual No sé Exactamente Voy a abrir con Omega Simplemente Porque intimida Y porque es rápido Me parece bien Pues nada Nada más Hermanos Yo con mi fe cautero de confianza Voy a empezar Bueno Se viene el show, ¿no? Se viene el show Vamos allá El combate fácil del episodio Exacto, chicos Eh Podéis saltar directamente si queréis a la revancha No os preocupéis Tranquilos Eh ¿Cuántos likes, Echo? 1223 1223 Me gustas todo el mundo Dejando el pulgar arriba Erika Ni uno menos Erika ¡Ungerforn! ¡Eh! Oh Qué duro esto, eh Qué duro Que te saquen un roca por la cara Con Grassy Glide Perfecto ¡Ah! Lo intimida Este tiene Defian No Ah, no No, este tiene Sturdy No No Hermano Yo no conozco Lo de los nuevos No Este no es legendario Es legendario El que es planta puro Tiene Defian Pero este tiene Sturdy Ah Por si querías saberlo Ah, por si le quería meter un Close Combat Exactamente Ah Y a ver qué te hace Nada Porque flinchea Oh, no Ah, capo de hierba, vale Eh ¿Es rápido? No A ver Ida y vuelta me metió Ah, vale Me puedo... ¡Flubro! De Galartinus Está raro en el planta Power Whip Es rápido de cojones entonces ¡Bueno! ¿Será Scarf? ¿Fue más rápido que Mr. Raptor? Será Scarf No puede ser Scarf en teoría, eh Pero igual es Scarf en este juego No sé O sea, que si no puede ser Scarf Porque al ser tipo roca Es porque ya tiene el objeto de la roca Pero yo que sé Igual le han puesto una habilidad loca Vete a saber Si es más rápido que ya como Que tiene 119 de velocidad Es más rápido que todo mi equipo Es más rápido que todo mi equipo Es Scarf ¡Qué asco! Slowbro ¿Tendrá lanzallamas? No, me... No le puse Sturdy a Chava Me olvidé de ponerle la ability pill Perfecto Bien jugado, Eddy Ice Punch Lodo negro Thunder Wave ¿Me lo cambia o no me lo cambia? ¿Tiene lanzallamas? Teleport Ah, Yutron ahora Toctricity Por la cara, tío ¡Cartona me sacó! ¡Cartona! Mira la predicción que te hizo Le metiste con yo Y te metió a Cartona Es espectacular ¿Y por qué me metió en Toctricity? Voltio cambio ¿Y de vuelta? Teleport Voltio cambio Hermano ¿Con quién estoy jugando? ¡Cartana! No mete a Cartana No tiene sentido Cartana está demente Sacred Sword Ah, vale, perfecto Ah, que tiene ataque lucha Ya está No, no, ya está Ripto más No, no, ripto más Y rip todo el equipo Porque ahora se gustea Ah, es verdad El ultra impulso No, bueno No, no, ¿y ahora qué hago? Tiene ataque lucha Tiene ataque lucha Tiene ataque lucha Tiene ataque lucha Con Sexpa tengo fuego No tengo fuego C verde Se viene sí o sí El ataque lucha Se viene sí o sí El ataque lucha Bueno, lo que pega El corte a cero Sacred Sword Nah, estás volando Estás absolutamente volando Hinchas de ese verde Hinchas de ese verde Corte Esto va a pegar Qué asco de juego, tío Hinchas de ese verde Hinchas de ese verde Jaulucha Con la valla Para ser más rápido Que todo el puto mundo Con un shot Y lo fallaré Ah, pues no Lo mata Ni de coña Ah, no Se subió la defensa, claro Con la semilla Claro Y el acróbata Que puedes llegar a meter ahora No tiene sentido Es imposible No me lo puedo pasar Es literalmente imposible Es septile Mega septile Seguro Tostricity Qué locura Qué locura Qué locura Dónde nos estamos sentando Overdrive ¿Cómo? Madre mía La animación Tú ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un movimiento característico De Tostricity Pero claro Ahora viene el ataque Que tipo veneno Me va a pegar Tremenda Draco Barrage Te lo estás pasando Con un paro de tipo Ah, se quita Se quita vida Y claro Se recupera con el campo Barbaria Barbaria Vamos, perro loco Bien, perro loco Bien, perro loco Bien, perro loco Hinchas de perro loco De chiquito Uy, Missy Fug Uy Qué mal te veo Missy Fug Uy Slow bro Está paralizado Está paralizado ¿Qué me puedo hacer? Es que Ya lo tienen Contear bien Me meteré algo psíquico Algo veneno Teleport Doctricity ¿Por qué me mete a este? ¿Por qué tuya es retrasada, tío? No sé Pero antes me tiro Voltio Cambio Si viene de nuevo Voltio Cambio Triataque Y con suerte Quemo, congelo O paralizo Paralizalo a este perro O quemalo O congelalo No me voy a quejar, la verdad Ah, es poco eficaz, claro Es increíble Es que a este Pokémon No te pueden hacer nada, tío ¿Cómo has llevado un Magneton? ¿Por la cara? Porque es acero A ver Es acero eléctrico Debería aguantar Los raques plantas Ah ¿Hincha de chavos de chiquito? No, si no te puede tocar Bueno Bueno Debería haber hecho Ah, bueno ¡Ojo! Crítico, tío ¿Cómo puedes ir tan volando? Es que no me lo puedo creer No me lo bufes No me lo bufes Soy Zekiam Soy Zekiam ahora mismo Soy Zekiam Voltio Cambio Ah, y va a entrar Jaulucha ahora Estoy pensando Ogre Pond Ogre Pond ¿Por qué? No sé ¿Te hará You Turn? ¿No tiene otra cosa? Sí Me hará You Turn Entrará Jaulucha Debería aguantar Bien Bien, Lucía Entra Jaulucha Pero Toctricity No tiene nada Para tus Pokémon Llevas Pokémon Counter Totalmente Llevas un Counter De Cartana Llevas Counter De todo lo demás Bueno, de Cartana Con el Magneton No Fuego Fantasma Para evitar el Sacred Sword No como el mío Que era siniestro Eh Tenía Tenía el Fantasma O el Psíquico Yo tenía para elegir Pará Estoy pensando No me desconcentres Si viene el ataque Veneno Sexpa O me metí Ball Switch Me está metiendo Ball Switch Me está jugando mal Boom Burst A mí no me apoya nada de Veneno ¡Eh! Sí, está loco Está loco Y ese Boom Burst Es Lifeform Vida Esfera Es que hace espalones Con esta vida No, no Se activa el Kuwait Es que me Me supea Jaulucha Me supea Jaulucha ¿Qué te va a supear Jaulucha? Alucía no lo pote Me mete a Bocajarro Me mete a Cróvata Acróvata 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 Me supea No le dejes Bueno, es que mete con el campo Es verdad Es la garra Ya, pero este te matas ¿Por qué? Sí Nada, no puede cambiar Jaulucha Saca el que mejor tengas Y mátalo de un golpe ¿Quién? Omega 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 intimidar, sí Es Omega intimido Y tengo dual win bet Y que me aguante Y que aguante El ataque y lucha Aguantas 100% Danza, espada Tu IA retrasada mental Yo no puedo jugar así, tío Yo no puedo jugar Sabe que lo aguanta Sabe que lo aguanta No tengo prioridad Sabe que lo aguanta Claro, que si viene la Cróvata O qué O el Abocajarro Es prioridad con perro loco O sea que ya está Sí, pero se va a ir curando Con el campo ahora No, porque vuela Perro loco Sever, perro loco Qué locura, tú Qué barbaridad ¿Lo mato? Claro que sí Es poco, fijás Se abajó a defensas Quítico, pues sería malta Es que es lucha, volador Yo no sé si lo mataba Me quedan dos El Slowbro y el Toctricity El Toctricity me está haciendo un hijo Ah, no Ogarpon ¿Al Slowbro lo maté? Sí Es Bug Bite ¿Qué es esto? El ataque característico de tipo roca Hasta luego Ah, y ahora tiene Robustez de nuevo Estoy pensando No, no, no Me voy a meter y de vuelta Un poco de Racklandor Voy con Lucía Le tengo que sacar la Robustez Ahora me voy a meter y de vuelta Sí o sí Quiero que meta Toctricity Y que se muera un Fickle Blim Perfecto Lucía lo aguanta Bien Lucía Se ha aguantado el golpe ya Qué asco Muere un Fickle Blim A ver la animación Ay, qué bueno que está Lucía Volando Volando Me recupero Ogarpon Y le voy a tirar un ataque planta Con el campo Y de vuelta Te mata de dos Pero ya ganas Oh, la Citrus Y tengo regeneración Para curarme Ah, es verdad Así que puedo cambiar Creo que Oh Me recupero con ¿Lo aguanto? Aguantas otro Aguantas otro Sí, sí No me lo puedo creer Que haberte robado A Tomás Ha sido la peor decisión Del mundo Porque he perdido Por eso La verdad es que sí Si no le hubiera llevado yo Y Si no me robas a Tomás Celuleje no estaba en el equipo Porque ni me lo planteaba Y Celuleje fue Fue clave Bueno Tres cuerpos solo has perdido O sea Me has remontado Seis de como has remontado Has avanzado seis más Porque ya me sacabas como ocho Eh, eh No, no En el capítulo anterior Yo rapeé dos veces Y vos no rapeaste ninguna No, pero solo con un cuerpo Bueno Bueno Va a haber Va a haber que hablar, ¿no? Habla lo que quieras Y ya está Si es que no puedo remontar esta serie Es imposible O sea Ripeo cada combate Sin tener O sea Hoy no he tenido ni oportunidad de luchar No he tenido ni oportunidad Hay que decir que mi guía Fue completamente Estúpida Es que Fue muy random Sí Me tiró voltio cambio Bueno Y que llevabas unos counters Llevabas Llevabas a Magneton Que le hacía counter a todo El perro loco con prioridad increíble O sea Yo flipo, tío Es que mira Te muestro en el PC Me puse a ver todos y cada uno Y son todos pingas Todos pingas Este Me lo planteé llevar el Pyroar No aprendí nada de fuego Este Xenthyscourge Tiene Fire Spin nada más O sea Tengo todos pingas Y ahí es donde me planteé el Cerulege Me lo puse en el equipo Y dije Magneton 1 a 0 ¿Me vendrá bien? Magneton Teniendo Altaria Teniendo Pyroar O Centiskorch igualmente Que son Pokémon de fuego O sea Es como que Has llevado un Pokémon Que ha servido perfecto Para contear Al Tostricity Porque no tiene O sea No te da ni con veneno Ni con eléctrico Ni con nada Ni con normal Que era lo que tenía Conteaba también Al Al Rocaplanta O sea Una cosa Que me ha parecido de locos Que llevaras a ese bicho Hincha de chava Desde chiquito Que locura Bueno A ver A ver tu PC No, 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 no No te vayas El centro Pokémon Uy No, no, no 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 hay mucho Uy Ni se te ocurra ¿A qué quieres? ¿A este? No Se llama Pacimian Además Pacimian Entre comillas Te lo dejo Quiero A ver Teniendo en cuenta Que El episodio pasado Yo obtuve ¿Qué obtuve? ¿Dos robadas? No Una El incinerador Una Te lo voy a dejar a Tomás Te voy a dejar que te quedes a Tomás La verdad es que Si lo quieres te lo puedo llevar No me importa nada Veo que es muy feliz Es muy feliz en tu equipo En cambio Me voy a quedar Con ese chiquito del Fox Ese chiquito del Fox Se viene con papá Ala Intercambio de iniciales Perfecto Exactamente Intercambio de iniciales Disfrútalo Vas al equipo ganador Total Su IA no funciona como la mía Y decide llevar los Pokémon Counter por la cara O sea Increíble Es espectacular Es espectacular Bueno Eso es por una arrepiada Y por la otra arrepiada Me voy a generar un Pokémon aleatorio Tal como hiciste vos en el episodio pasado Y acá nos damos la mano Sí, sí Maravilloso Solo que tú ganas seis cuerpos Y yo dos O sea, es increíble Es espectacular No tiene ningún tipo de sentido Qué tilteada lleva encima Madre mía Ecotilt 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 es real Bueno, qué barbaridad Bueno ¿Cuántos? ¿Uno solo? ¿Uno solo? En igualdad de condiciones como en el episodio anterior A ver Un Ursula Blood Moon Chiquito Ala Un Buena mierda, tío Pero qué asco, tío Un guacho Disfrútalo Un chiquito Bueno Bueno Eh Me quedé con un Delphox Está bien No, no Es que da igual Vas con un guacho Y de repente no te pegan al guacho O sea, es da igual Me van a hacer ataques fantasmas al guacho Bueno, gente Ya me he pasado al gimnasio Ha sido lamentable O sea El nivel de superioridad Que tiene la IA contra mí No tiene ningún sentido Y este tipo de aquí Nos dice que nos da Un huevo, ¿no? Sí Eh Se puede confirmar que No, todavía no lo dije Ah, perfecto Se puede confirmar que Agarramos el huevo del científico Agarramos el huevo del científico Y va a ser Random ¿O qué es? Sabes que nos lo dijo Pero yo diría que es random Será de forma Ah, me parece que es Pokémon inventado Me suena Bueno 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 A ver qué sale, ¿no? A ver Vamos, ¿a la vez o primero tú? ¿Primero yo? ¿Querés que le doy el primero yo? A ver Me parece que es de Pokémon inventado Pero no estoy del todo seguro A ver qué es What? ¿Sislipe de marrón? ¿Sislipe de caca? No, color humilde ¿Sislipe de color humilde? ¿Sislipe de color humilde? Y además ya lo tengo, hermano Qué robo Qué robo A ver el tuyo Tremendo robo ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que es de un tipo especial o qué? No sé Sí Vale Me parece que son formas especiales Bueno A ver el mío ¿Por qué? ¡Ese yo lo tuve! ¿Este Wishiwashi? Fíjate ahora las estadísticas que tiene Está realmente Está buenardo ese Wishiwashi Yo lo tuve Da igual Voy a repear igual Perfecto Esperemos que sí, a él le voy a poner humilde Se lo merece desde luego Tiene color humilde Perfecto, yo le pongo harto, grande harto Grande harto, y a ver... Porque muy probablemente estén busteados Pero... De qué estamos hablando de busteados Bicho tierra Shed skin Bueno No puedo mirar mucho las estadísticas, por lo que sea A ver, están en el nivel 1, ¿no? Pero te prometo que ese wish one está loco Con su forma banco, bueno, bueno, barbaridad Bueno, se quedará en el PC de momento, pero... Totalmente Vale, y ahora creo que en el casino Si no recuerdo mal, ahora sí podemos entrar ¿Por dónde entraste? Y en teoría, aquí hay combate Y tiene una pinta de jefe este Y de locos A ver si no es jefe o no será, porque es obligatorio o no Lo siguiente, así que Vamos a hablar Efectivo Es bastante jefe Perfecto, me sirve Vamos a ver A ver ¿Qué se cuenta? Terciera arrepiada en un capítulo No, 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 no ¡Ah, qué doble! Tío, qué pesados, tío Que no quiero jugar más a esto, tío Hermano Qué pesados que son los dobles Por favor Ah, me hace un hijo de lo dactil Ahora que veo Sí, pues a mí ni te cuento, chaval Bueno Muy bien Bueno Qué bien Qué divertido es este juego, eh Qué bien me lo paso, ¿eh? No, no, no Rockslight turno uno Rip o me Ah, lo aguanta No, tus Pokémon están completamente locos No sé qué les pasa Bueno, me acaba de flinchar turno uno Dark Void Ah, que me duerman los dos Ay, no me lo puedo creer Es el ataque de Es el ataque de Ay, tiene mal sueño Ah, es un mini Darkrai Eso, eso es el ataque de Darkrai, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hermano ¿Qué es esto? Un aerodáctil para flinchearte Y el otro para dormir No, puede ser Nada Nada, acabo Acabo Ripeo Mal sueño, tío Qué barbaridad de juego Qué loco Qué barbaridad de juego Qué locura, tío Rockslight No tiene ningún tipo de sentido esto No me despierto Así que rip los dos Perfecto, muy bien Nada, empezamos muy bien, la verdad Sacar a este es lamentable Es que me va a dormir a todos Me quiero sacar encima al himno Me va a matar a todos ¡A tu casa himno, perro! No me duermas Un Intelion y un Tincatón No será más rápido, por favor Darboid Es más rápido, tío Pero qué asco Te has grabado el aerodáctil Sí A ver, le metí un Dischairs De locos Giganton Hammer Con gema Rip ¿Quién? ¿Slowro? No, 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 no No, no, no Chava, chava Qué bueno que es Chava Qué bueno que es Chava Qué asco, tío Incha de Chava Acá es Flash Cannon Y le meto un Surf Un Psíquico Yo voy a perder otra vez ¿No me la contés? Sí Gema cero Gema cero Con el Giganton Hammer Mira lo que pega En vez de pegar Carantoña Lo otro, tío Pega como padre borracho Como padre borracho pega De verdad que yo no entiendo este juego, tío Es que te leé todo Es que te leé todo Y ya está Y no puedo ganar Y otra vez que no puedo ganar Porque este juego es así Este juego es así Por supuesto No te vas a despertar Claro que no Qué asco, tío Y flinché Y flinché No, bueno Tomás está completamente maldito A Tomás hay que desintegrarlo Hay que borrarlo del juego No puedo ganar, tío No puedo ganar, nada O sea, no puedo jugar a este juego No sé qué pasa hoy Que no puedo ganar A ningún combate ¿Qué voy a hacer aquí? Si no le pego nada Con el Agibol al Ticatón He perdido ya Ya está Que me gane, tío Es que me va a ganar Y ya está Pero si me hagas el Aerodactyl Pues El Ticatón no te toca El Corbinite Sí, ahora qué Ahora tengo que matar al Intel Bueno, se come Ice Hammer Ice Hammer tiene Rust A ver Le pega una Energibola Si es que lo malo Es que ahora entra el Aerodactyl Con Full Attack Porque lo tenía intimidado Claro Este es el problema Este es el problema ahora Iron Head Focusé al Aerodactyl Sí, voy a focusar al Aerodactyl Pero es que no No puedo ganar igualmente Truck Slide Ahora Full Attack Va a pegar un huevo Gigaton Con Hammer Perfecto Aguanta Bueno, Iron Head Iron Head No, va volando Va volando Sí, sí Volando totalmente Hoy Hoy se fue Sagático Wolfie Cara Antonia Nada, que no puedo ganar O sea, gano Pero con un cuerpo O sea, con un Pokémon Qué barbaridad Sí, anda, evoluciona Y evoluciona Bueno Te salvaste de la robada Hay que decirlo No, no Me salvé de la robada Pero sigo ¿Cuántos cuerpos Estás teniendo tú? ¿Uno? Sí El Star Raptor Hay que decirlo Estoy teniendo suerte Estoy teniendo suerte Y a vos te están full focus O sea, no estás comiendo pinga De todos lados Te están lloviendo Te están lloviendo Te están lloviendo Te entiendo Te entiendo Te entiendo Para mí Para mí No sé qué opina el público Hay que Hacer un ritual Satánico Sacrificar a Tomás Que está completamente Maldito Capítulo pasado Fuiste volando Llegó Tomás a tu equipo Pinga, 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 pinga Yo me lo saqué de encima A Tomás Hay que borrarlo del juego No, pues sí O sea, fuera, fuera No, me lo quito fuera Fuera Ala, aquí No, aquí A la última Solo apartado Apartado el mundo No, no Ya está Se acabó Ahora es cuando Empiezo a remontar No, hasta aquí el episodio Obviamente No quiero jugar más O sea No puede ser que haya Casi ripeado Tres veces No tiene ningún tipo de sentido Dos ripeadas Y una casi Barbaría Y porque el juego Ha decidido dejarme no ripear Porque si hubieran jugado bien Me habrían ripeado Hermanos Dejad el botón de like Que sé que os mola Vernos tilteados Yo me cabreo mucho Hoy me he cabreado Mucho más que yo creo Que ningún episodio Sí Y chicos Nos vemos en el próximo capítulo Repetad el botón de like Hermanos 1223 likes Ni uno más Bueno, ni uno más no Ni uno menos Perfecto Chao Chao